Dale, dale, dale para la derecha, amigo Dale al otro lado Hey, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Hey, amigos, una vez más, bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro lo que es todavía en la ciudad de Santa Cruz Y hoy me encuentro en esta zona de construcción llamada Plast & Sons Plast & Sons es encargado de llevar ya sea maquinaria o también llevar materiales como yeso o cemento En otras construcciones cercanas o también otros lugares un poquito más lejos Como Nuevo México, como también Oregon, Utah, Washington y otros más estados de los Estados Unidos Y ahorita, amigos, lo que a mí me tocó llevar igual es una máquina, es un gran bulldozer Así que, amigos, hoy nos vamos a dirigir lo que es en la ciudad de Redding Que queda en California, en una zona de carga de Dead Grovy Así que, amigos, acompáñenme en esta gran superrota que tendremos el día de hoy Bueno, amigos, pues ya estamos tomando carretera para llegar a lo que es la ciudad de Redding Esta vez no tuve ningún problema para saber lo que fue de esa gran ciudad de Santa Cruz Pero esperemos que lo que siga de camino no tengamos ningún accidente Y que nos pueda evitar llegar más rápido Bueno, amigos, como podrán haber notado, le hice un pequeño cambio de look a lo que fue O un cambio de pintura a lo que fue al pinto Ya que quería que estuviera como un poquito más mexicano Entonces le puso los colores verde, rojo, blanco y el negro Este, la verdad, quiero que resaltara lo que era mi nación Donde soy, pues, entonces, pues decidí ponerle esos colores Ahora me gustó y quedó muy bien Y también, amigos, también le puse lo que fueron las famosas torretas O como dicen en Colombia, las famosas licuadoras Este, y también lo que le puse, lo que le agregué igual Fue otro escape al pinto Para que se viera como que más acá, más potente Ahora sí que terminé, cuando terminé el viaje anterior Pues tenía tiempo de hacerle varios cambios al pinto Entonces dije, pues, ¿por qué no? Tengo dinero, tengo tiempo Entonces, sí, entonces ya le hice esos pequeños cambios Le comí la pintura, le puse las torretas o licuadoras De nuevo le puse un nuevo escape Igual aquí se cambia este lo que fue ¿Cómo se va? Lo que es el camarote, pero ya no me alcanzaba el dinero Dije, no, mejor despuesito Y ahorita amigos, me encuentro lo que es en la Interestatal número 5 Y ahí también, bueno Regresando a lo que fueron los cambios del pinto También le puse una pequeña, este Bueno, ya lo verán cuando me baje del camión Y se los muestra mejor Pero este tiene algo al frente Que no me acuerdo como se llama Que este me va de su nombre Pero lo tiene al frente del cofre Igual se ve padre Y es que también quiero ahorrar un poco También porque El garaje donde guardo el pinto Lo quiero ampliar Simple para que quepan otros dos camiones más Y así este Pueda comprar otros dos camiones Obviamente no para mí Porque si yo estoy trabajando en uno Como no tendría que ocupar los dos Sino que también Bueno, también sería de Contratar personas Que manejen los dos camiones Y así poder ganar Otro dinerito extra Pero igual Igual hay que ahorrar dinero Ya que para la ampliación del garaje Son tres millones Y yo apenas llevo un millón Entonces igual hay que trabajar duro Y seguir adelante Y siempre acuérdense Que siempre hay que seguir nuestros sueños Bueno amigos Pues ya me encuentro Lo que es en la ciudad de Sacramento Saben algo Cada vez que paso Lo que es en la ciudad de Sacramento Siempre les digo Este La ciudad de los puentes Porque hay un lugar Donde hay puro puente Pero pura cruzadera De puentes Que uno para la derecha Para otro para la izquierda Que otro va para arriba Que otro va para abajo Otra va arriba del otro No, es un Enredadera No sé si voy a pasar ahorita por ahí Si es que paso Pues ya les tomaré Esta gran toma Y ustedes me dirán Si sí o no Estoy mintiendo Porque la verdad Este Ay amigos 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 Otra desviación de ruta No sé que paso adelante Ay, ay, ay Íbamos a pasar Y ya Íbamos a pasar Por donde están los puentes estos Recomputando No me voy a ir por aquí Ja, ja Mantente al esquema Esperamos que no afecte Si no, pues ya valió Vamos a ver Mantente a la izquierda No, pues es que te salió peor Tú Sí Igual Desviación de ruta Se le necesita la patrulla Ahí No, pues quién sabe Qué pasó No importa Encontraré Una nueva ruta La verdad Quién sabe Qué habrá pasado En ese lugar Que luego Si se ponen feos Accidentes Entonces Pues sí Me ha tocado Ver luego Accidentes muy feos Pues ya Veremos Ya Sabrá Yo es que habrá pasado Amigos Ahorita un contacto Me acabo de mandar Lo que fue Bueno Puso por ahí Me mandó Lo que es su video Que grabó Y yo nada más Y yo unas fotografías Y de verdad Así se puso Me dio Fue el accidente Eh Se puede ver Que hay bomberos Está la patrulla Y un auto Incendió Bueno Ya Yo no estaba Incendiéndose Pero se ve En la foto Que sí Se había incendiado Y lo apagaron Los bomberos La verdad Desconozco Cuál fue el motivo Del incendio Pero Pero pobre De la persona Que ojalá Y no se vaya No se haya calcinado En su propio auto Porque la verdad Sería muy feo Porque Aparte es una De las muertes Más dolorosas Entonces Este Pues ojalá Que pruebe El vato Que estaba en el auto Pues no le haya pasado nada Bueno amigos Ahorita vamos a dirigirnos A lo que es El pueblo De San Rafael Es el pueblo más cercano Que me deja Esta carretera Y también Bueno Ahí están los arbustos Pero ese rato Me acaban de encontrar Con varias Pequeñas granjas Como que Llaman en mano derecha Hay como pequeños tractores Bueno ya los arbustos No nos dejan ver Verdad Pero sí Este Vi muchos campos Hace rato Ya cultivados Ya cultivaron Ellos Ellos Sus cosechas Y este La verdad Está muy padre Aquí Me está gustando Se ve Tiene un toque Como que Tiene un poco Un toque de desierto Pero igual Tiene su toque De naturaleza Su lado verde Entonces Igual está bueno Está bueno Bueno amigos Ya estamos llegando A lo que es A la ciudad De San Rafael O pueblo De San Rafael En mi lado de izquierda Como pudieron observar Estaban ahí Construyendo Poniendo Una nueva tubería Para que Pasen lo que sea En las aguas negras Cuando llueve No sé Y bueno Se está haciendo Un poquito De tráfico De este lado ¿Verdad? Bueno A mi con suerte El único tráfico Que tenía Pues había el camión De frente No había Tanto tráfico Como ahorita Que ya se está haciendo Eso fue lo bueno Entonces pues ya Seguimos adelante amigos Ya estamos en San Rafael Vamos a ver Si podemos Explorar Este pequeño pueblito Para ver Que tiene Este gran pueblo Derecho Amigos Ahorita que vengo En esta carretera Se veía como Que quería llover Se estaba comenzando A nublar Pero Como que ya no Ya no Como que se expandieron Las nubes Hace rato Si se estaba viendo Como que muy negras Las nubes Como que dije No ya va a llover aquí Y bueno No es que me guste Que lo llueva Pero es que luego A veces me llega Me toca lo que es Subida En una carretera Luego Este Puede pasar O también Por Causan accidentes Y pues Eso Eso me retrasa más Y que la verdad No quiero Retrasarme Pero para así Creo que no Creo que nada más Fue como un pequeño Sustito Con la nube Pero Pues todo bien Todo bien Continuo Bueno amigos Ahora me encuentro En esta Pequeña sección De curvas Está un poquito Una que otra cerrada Pero Pero si podemos Ya dañé un poquito El remolque Y me pegué mucho Recuerden Si siempre Que la mano Pasó No solo De curvas Estén en camión Hay que abrirse Como yo Que ahorita Ya le di Un pequeño Llegue Al Remolque Recuerden Que No traen carros Si no Traen camión Remolque Atrás Entonces Hay que Hay que calcular Nada más En este caso Siempre hay que Pegarse En la línea Amarilla En cada curva Que des Así te mandan Las curvas Ay caray Caray Aquí está Medio feito Aquí está Medio feito Aquí hay mucha curva Aquí en este lado Yo que pensé Que las curvas Solamente existían En mi país Pero no También aquí En Estados Unidos También tienen Sus zonas De curvas Igual no hay Peligros zonas Pero Nada es peligroso Para nosotros Y el pinto Igual Así que amigos Seguimos adelante Amigos Estamos a dos horas De llegar Lo que es nuestro destino Y ya son las 6 con 12 minutos De la tarde Así que vamos Bien Vamos bien Amigos Yo creo que las curvas Nunca se acaban No importa Porque igual La recompensa De estas Serán curvas También tenemos La recompensa Es de que tenemos Unos hermosos paisajes Como tenemos aquí Miren Tenemos un pequeño lago De lado a lado Esta verdad Está muy padre Quiero pensar Que podemos pasar A un lugar Donde me encanta Pasar siempre Se la voy a intentar Describir un poco Va Este lugar Es muy boscoso Pero tiene unos troncos Enormes 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 Pero literal Enormes Y ya choqueé aquí Ay colegas 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 Vamos a ver Esta ya está Un poquito de reversa Vámonos Nuestra colequita Ya se pegó ahí También Ay colega Es que colega No te echas Para de reversa Ay Ay Vamos a ver Ay colega Colegas Es que este colega Ay No Hacete para frente Colega Este compa No se quiere mover Y yo no puedo pasar Y nada más Está molesto Y molesto Nice Es que yo también A ver Si me encuentro Ahora que pasó Ahora Ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que vea Es que este compa fuerte Tiene que quiere pasar Por donde estoy yo Obviamente No va a poder Le diría para el otro lado Que cosa no está haciendo Pero Es que yo sería Que yo me pegara Nada más para acá Voy a intentarle Es que a ver Vamos a pegar un poquito más para acá Es que si estas curvas Están Como les dije Desde un principio Están medio peligrosonas No Yo ya me atoré también Es que también el colega Fuerte A vez de darle De darle Creo que a la izquierda Le quiere dar a la derecha ¿Dónde estoy yo? Solamente Pues No va a pasar Solamente Me está dañando El remolque Ahí voy Ahí voy Ahí voy No pues no Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Uy Ya se apagó Ay amigos Ahí amigos Vamos a intentar otra vez Es que Este colega Es el que no Otra vez A ver Oye Voy a la cámara Con ustedes Para que vean Para que vean El relajote Que te doy aquí Es que Ay compita Es que si Dale Dale para la derecha Amigo Dale al otro lado Aquí también Ya están pitando Uy Más de gente Vamos a ver Me voy a seguir moviendo A ver que Que podemos Lograr Va Ok Vamos a ver No es que no Yo no quepo No es que no Tengo que intentar Salir de aquí Si no Está ya por fin En fin amigos Hemos salido De este lugar Y ven porque Siempre es importante Cuando traen trailer Hay que pegarse Lo que tiene En la raya No es que aquí Ya no tanto Pero Los intenten De Voy a tener Su distancia Porque Aquí también Miren Otra vez Ay 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 Bueno ya A parecer Creo que ya Que les estaba diciendo Ah que si Les estaba diciendo Que a ver Podemos pasar A un lugar Donde Es un lugar Muy boscoso Pero los árboles Son enormes Enormes O sea nada que ver Con los que están aquí Con los que están viendo ahorita Nada que ver Literal Son troncos Enormes 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 Que nada más Logré pasar por ahí Pero yo todavía No se ha habido ¿Verdad? Y este La verdad Me gustó ese lugar Pero espero 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 Que sea esta La ruta Que me lleve A ese lugar Si no Pues ya Ni modo Será Tendrá que Tendré que buscar Ya será para la otra Más bien Porque si La verdad Ese lugar No Me encantó Ese lugar Porque literal Está llena De muchos árboles Pero digo Enormes 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 Bueno amigos Pues ya Nos está agarrando Lo que es la noche Como ya saben El accidente Que tuvimos hace rato Pues ya me está retrasando Por lo que es un poquito Pero Pues seguimos adelante amigos Eso no quiere decir De que Vamos tan tarde De hecho Tenemos Creo que Ya tenemos Como 9 horas De sobra Por así decirlo Entonces vamos bien Aunque yo Quiere llegar Este Que sea de día Pero Se vieron Que no se pudo Así que Pues ni modo A pesar Saben que Saben que Estos trabajos Pueden pasar Muchas cosas Tanto accidentes Ya sea que En todas Ocasiones O que Ya están Ocasionados Y te toca Esperar En el tráfico Y son cositas Que a veces Que dices Que no quieren Que te pasen Pero realmente Te pasen Bueno amigos Pues ya estamos Llegando amigos Y ya estamos Llegando a lo que es Ay caray Te lo saí De los saltos Porque ya no veo Es la primera vez Que vengo a este lugar Desconozco este lugar No sé si nos vayan Hasta acuesar ahorita Ya son las 10.42 De la noche Ya es tardecita Quien sabe Quien sabe que La verdad Si está Medio de Como que De medio De feito Aquí este lugar Con esta carretera Hasta Hasta las 10 De la noche Pues como que Si da miedo Y es que no se ve nada Ya no se ve nada Más que mis luces Que todo oscuro Si le tienes Y las amo No se ve nada Ah pues ahí está el letrero Ahí está el letrero De ¿Cómo se llama esa empresa? Se Grubb No sé si se llama Bueno ya llegamos También a lo que es La ciudad de Redding Grubb No se ve la gente Trabajando Creo ¿Quién me va a recibir? Sales Aquí estamos Sin problemas Acaba Vamos a ver ¿A qué vamos a dejar Esto aquí? Ya llegamos Bueno amigos Bueno amigos Nada más déjenme ver Qué tal nos va Con esto De los papeles Y ahorita los veo ¿Qué vamos a dejar ¿Qué vamos a dejar? No se ve la gente ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar? esta super ruta que también hubo pequeños accidentes pero ni modo si son las cosas pero que te haya gustado y nos veremos en la siguiente aventura yo me despido bye bye